Música Bueno amigos nuestros, arrancamos La gran final De la selección norteamericana de la Liga de Zona Champions League, directamente desde Phoenix, Jacksonville Música 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 ¡Gol por la vía de penal número 7, mexiquense Jonathan Zaharia! ¡Gol por la vía de penal número 7, mexiquense! ¡Gol por la vía de penal número 7, mexiquense! ¡Gol por la vía de penal número 7, mexiquense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!